Buenas noches, el gobierno inició el proceso de venta de su participación en Movistar Colombia, una empresa en la que tiene una participación de 32,5% y una empresa a la que le ha inyectado multimillonarios recursos, por ejemplo, para pagar las pensiones de ex empleados de Telecom. El gobierno contrató los servicios de varios bancos de Colombia y el exterior para que después de un estudio definan, determinen en cuánto puede vender su participación en Movistar Colombia. El dólar subió, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 2,832 pesos con 13 centavos. Continúe con Noticias Caracol.